Dentro de nuestro propósito de mostrar el lado más positivo del Ecuador, hemos estado encontrando últimamente a ecuatorianos destacados en varias partes del mundo. Hoy hemos llegado a WeWork en Nueva York, estamos en pleno Manhattan, a ver la historia de una cuencana a la que le conocí como hace 10 o 15 años y que se ha vuelto el referente en Nueva York de emprendimiento y negocio. Acaba de ser seleccionada por Google para ser mentoreada, metida plata y demás cosas que nos va a ir contando ella misma. Estuvo la anterior semana en Nasdaq viendo cómo funciona el mercado de valores y es un emprendimiento con propósito. No solo está para hacer plata, sino para ayudar a gente y generar impacto social. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Airpods. Bueno, llegamos a Nueva York con la Jose Ordóñez, que es probablemente la ecuatoriana más famosa que va a encontrar en estas comarcas adyacentes. Se estaba quejando que yo vine con gafas, le voy a prestar las gafas para que no se queje. Pero bueno, Jose, empecemos con el tema de fondo. ¿Creas tú Airpods? ¿Cuál es el propósito de esta empresa para que esté en el mundo? Para darte un poco de contexto, Airpods es una empresa de tecnología y logística y en simples palabras lo que nosotros hacemos es mensajería corporativa. ¿Como DHL? No, hace tiempos, ya, por ejemplo, un banco. El banco le tiene al mensajero moviendo documentos de un lado al otro, ya. Ahora ya no se utilizan documentos, ¿verdad? Al menos acá en Estados Unidos todo es Dropbox, Drive, WeTransfer, todo. Lo que las empresas ahora están tocando con la realidad de que no todo pasa por software. Tú no puedes mandar una cámara de fotos por Dropbox. O la botella de Shumir Kanuto. Soy tan bruto que hijo puta, voy 10 días de viaje y tengo cuidado de la botella de Shumir Kanuto para que le dejo en el hotel. Pero bueno, eso puedes mandar por ahí. Puedes buquear un Airpods y lo traemos acá. En eso, o sea, las empresas ahora tienen nuevas necesidades, los equipos están dispersos. Todavía vivimos con cosas. Entonces ayudamos muchísimo a empresas de moda que están haciendo photoshoots, trabajando en la próxima colección de su marca y necesitan mover las muestras de las telas, de los botones, las cámaras, las luces, las decoraciones para el set. En nuestra plataforma las empresas hacen ese trabajo mucho más fácil en un solo lugar. ¿Pueden leer Víctor Espincha? Estamos repitiendo la toma porque Jaime, nuestro camarógrafo, casi sube un accidente laboral y no hay seguro laboral aquí. ¿Cuál era la palabra? Repitamos, repitamos. Hace 10 años estabas en Las Catalinas queriendo comerte el mundo y hoy te estás comiendo el mundo. ¿Cuál es el factor más importante que le atribuirías a tu personalidad de que eso esté pasando? Pasión por hacer las cosas, pasión por construir, pasión por hacer un buen trabajo, ya sea si estaba trabajando yo para alguien más o no, es pasión por hacer bien las cosas, por mí misma primero. Yo creo que la segunda sería no procrastinar, lo más importante. Eso es súper importante. ¿Cuál es la principal lección que te ha... Esperen, 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 aquí podemos. ¿Cuál es la principal lección que has aprendido de tu mami? La amabilidad, yo creo que nada se consigue sin ser amable, que si no te interesan las personas genuinamente, es muy difícil poder trabajar con otras personas y yo creo que para poder liderar, para poder tener un emprendimiento, lo más importante es tener la capacidad de atraer personas talentosas, que se sumen los buenos y los malos momentos y yo creo que eso solo se consigue cuando les demuestras que genuinamente te interesa su bienestar. Realmente tu mami es alguien amable, la vi hace un par de semanas en Impacto, en Cuenca. Realmente alguien que siempre te saluda con una sonrisa. ¿Y la principal lección que has aprendido de tu papi? A prepararnos a nosotros mismos. Por ejemplo, mi papi es ingeniero, entonces creo que de ahí saco ese lado un poco más lógico, más científico de hacer las cosas. Estructurado. Estructurado, exacto. De hecho es un ingeniero de estructuras. Uno no nace sabiendo cómo crear una empresa, tienes que aprender, tienes que prepararte todos los días, tienes que aprender algo. ¿Aún comes cuy? Sí. Está bien. Estamos con el New York Stock Exchange de fondo. Dentro de tus aspiraciones, ¿hace algún día quisiera hacerlo? ¿Está que tu empresa sea pública? Ese es el sueño de todos los emprendedores, por muchas y varias razones. Es como que algo que tiene que pasar para que los inversionistas puedan liquidar su inversión y también es como que la meta más grande que puedes tener como una empresa, ¿no? Llegar a... By the way, para la gente que nos está viendo, que se haga pública, no es que se haga como la EDEC o ETAPA, sino aquí que se haga pública es que los dueños pueden ser cualquier persona. Básicamente aquí en Estados Unidos, todos doyos. Su máxima ambición es que la empresa se haga pública. ¿Has recibido tuya inversión? Que hablas de que los inversores recuperen su billete. Sí, la empresa Airpals fue incorporada en febrero de 2021. Es más o menos un año, poco más de un año y medio y en ese tiempo hemos recibido dos rondas de inversión. ¿De cuánto cada ronda? Esa información no la comparto porque creo que caemos en un juego de competir quién levanta más. Yo creo que esto se trata de quién crea el mayor valor en la industria en la que estás. ¿Pero tuvo más de tres ceros o más de seis ceros? No estoy molestando, no estoy molestando. La Jose me dice, estamos cerquita de la niña que está frente al New York Stock Exchange. Había visto esto bastante, se ve en los videos de Nueva York. ¿Qué simboliza exactamente? Me coges en curva porque no sé exactamente la historia de la escultura, pero obviamente tiene mucho sentido que es el empoderamiento femenino. O sea que las mujeres también somos capaces de crear empresas que lleguen a ser públicas las más grandes y esto es como que una niña viendo los sueños, que yo me reflejo bastante con la escultura. A ver, pon, está medio del mismo tamaño. Siempre que ves ronda de inversión, ronda de inversión, los manos tocando la campana, la mayoría son hombres. ¿Esa es una mala percepción mía o en realidad está súper machista el sistema de inversión? No, está en lo correcto. No me sé la estadística al 100%, pero basado en lo que está circulando, dice que de todo el venture capital invertido en emprendedores en Estados Unidos, solo el 2% va a mujeres y solo una fracción minúscula de eso va a latinas. ¿Qué es esta movida? Parece la Corte de Justicia. No te quiero mentir, no estoy al 100% segura, pero hay un restaurante que se llama Cipriani y está en la esquina, pero utilizan esta parte gigante del edificio para eventos. Aquí hay un mijín comiendo. Muy elegante. Yo soy más de este de acá, vengan a ver. Esto he visto que hay full, me costó 5 dólares un hot dog el otro día, pero está súper pepa para desayunar, ¿has desayunado aquí? Hace tiempos que no compro nada en la calle, no suelo desayunar yo. ¿En serio? ¿Por qué? Estoy haciendo fasting. Yo hice eso una semana de los malas del sistema digestivo. Ahora lo que a cada uno se hace daño. Yo el otro día desayuno en bagel. ¡Buenazo, pero buenazo! Pero bueno, entiendo lo del fasting. No más que eso, a mí me gusta preparar la comida en la casa. Creo que no estuviera yo aquí, no hubiera ahorrado todo lo que pude ahorrar antes de comenzar la empresa y comprar comida en la calle es uno de los gastos más grandes que puedes tener. ¿Tienes algún apego a la comida ecuatoriana o no es algo que digas ¡Ay, no me muero, es que no como una guata y hago el locro! Full, amo la comida ecuatoriana. Lamentablemente no soy buena en la cocina, pero me sale un locro de papas espectacular. Es mi orgullo. Bueno, y ahora sí vamos a las oficinas a ver cómo es la movida. Veo WeWork, que es un coworking, que si ustedes van a ver nuestros marcas que impactan con la Vane Barberi, ella está en el WeWork, pero de México. ¿Qué relación tienen todos los WeWork? Es una empresa pública, ya se hizo pública durante la pandemia. Una salida a la bolsa muy dramática. ¿Por qué dramática? Antes de que salga la empresa pública, hubieron muchos escándalos con el fundador. Entonces lo tuvieron que prácticamente comprar para que salga. Este tipo de cosas que llevaron a que él salga y salgan a la empresa, a la bolsa de valores con otro CEO. Pero es una empresa global. Hay locaciones de WeWork a nivel mundial. Si tienes tú una membresía global, tú puedes viajar y entrar a cualquier WeWork. En azones no hay WeWork. ¿Cuál es la lógica? Supongo que Ecuador no es un mercado tan grande para WeWork. Además de ser coworking, es una empresa de real estate. Ahí tiene todo el sentido. Si ustedes ven la película de Hambre de Poder de McDonald's, ahí tú entiendes que más que vender comida, los mandes están en el mercado de los bienes raíces. Con esto tiene mucho sentido lo que está haciendo el Mijín. ¿Cuánto tiempo estás aquí? Estamos ya seis meses en esta oficina. Vamos a conocer, pues. Estamos viendo aquí las oficinas de WeWork. Son muy parecidas a las de México. Lo que se me hace más interesante es súper parecido a Impacto Cuenca e Impacto Quito. ¿Será que estos WeWork le están copiando a la Michelle Arevalo los diseños? El concepto de coworking es lo que ves, ¿no? Y por eso se utiliza muchísimo vidrios y ambientes amplios para que toda la gente vea lo que estás trabajando. O sea, no invadiendo tu privacidad, sino para tener esa cultura de productividad. En los costos de arriendo siempre está implícito el costo de diseño. Tener un buen ambiente es algo importantísimo. Y ven aquí en WeWork, desde la combinación de todo lo que tienen, es algo trascendental en la propuesta de valor que tienen. Si es que entendemos que nuestra casa es el lugar en el que más tiempo pasamos, hoy tenemos grandes alternativas en el Ecuador como Colineal, en donde sentirnos bien en la casa ya no es un lujo que poca gente tiene, sino un asunto súper accesible en donde el lugar en el que más pases sea también el lugar en el que más disfrutes. Bueno, estamos en la oficina de Air Pals. ¿Qué significa el logo? El logo es una combinación de dos palabras, Air de aire y Pals de amigos en inglés. Entonces lo que queríamos expresar con el nombre es Air, que es suavidad, es muy simple utilizar el producto, la rapidez con la que pueden hacer las cosas utilizando nuestra plataforma y Pals de amigos porque queríamos expresar confianza. ¿Logos son dos amigos? ¿Ahí danse un abrazo? Dándose la mano, sí. Más vale ese abrazo que dándose la mano. Menos, así. Ah, así. Con mano de Don Cangrejo. Sí, exacto. Fuxia y azul porque queríamos esa dualidad entre femenina y masculina. La garota. ¿Quién dice el logo? ¿Puede ser una cuña? Claro. En Numeral Studio. Todo en Air Pals es 100% hecho por latinos y ecuatorianos. ¿En Numeral Studio viven aquí en Nueva York? No, en Cuenca. Numeral Studio es de Santiago. ¿Cómo los encuentran? Pueden ver en numeralstudio.net. Son muy buenos para branding. Todo lo que es diseño, logos y de marcas son increíbles. Oh, y su página web está chévere. Es el mío, el de Ulpik, con el Fran Ramírez, que es alguien que me ha ido muy bien. Pero qué chévere ver que en Cuenca tengas más gente talentosa. Realmente está súper Pepe Lobo. Felicitaciones a Francisco que se acaba de casar. Ah, sí, se casó. A mí se me invito al matrimonio. Yo estaba en Boston. Pero bueno, amigo, espero que te hayas embriagado. Ahí le vi vestido una máscara de Iron Man lanzando. Es loco. Es todo chévere el término. Ahora, siguiente pregunta. La jefa. ¿Cómo definirías la principal característica de la cultura de trabajo de Air Pals? Muy trabajadores. Creo que esa es una característica que sacamos de nuestras propias culturas. Porque, bueno, María Ángel está acá y es de República Dominicana. Hola, María. Recién reconocí a un amigo Joel Tabárez de República Dominicana. Es el éxito de esa gente de allá. Y Jaime, que está en la cámara, él es de México y Bolivia. Entonces, todos somos, venimos de un background latino. Y yo creo que a todos nos une como que es la pasión por el trabajo duro. Pero no significa que estamos aquí rompiéndonos las espaldas. Es como que una mezcla de trabajar smart y trabajar duro. Y bueno, hacer que las cosas pasen. ¿Dónde compras la lonchera de Yamingo? Eso no he visto que vendan en Colineal. Bueno, esa lonchera la traje desde Cuenca. No me acuerdo de dónde la saqué. Pero me gusta muchísimo porque ahí guardo marcadores. Entonces, es lo que hacía cuando iba al colegio. ¿No es donde llevas el sándwich de huevo duro? No, no. Ahí. Era de huevo tibio. ¿Es cierto que es de huevo tibio? Que no huele tan fuerte como el de huevo duro. Pero es igual de sabroso. Y es una llama porque a mí me dicen alpaca. Mis amigos me dicen alpaca. No sé si te acuerdas. Y me encanta todo lo que tengan alpacas. Me encanta. Cacto. La planta, ese fue un regalo de mi novio Juan José. Cuando conseguimos la oficina. Entonces, es como que hacele crecer a la empresa. No hay que echarle agua. ¿Vela de cubito? Eso fue un regalo de mi amiga Marinito Ordoñe. Le quiero mucho. Y nada, me gusta tener como que estos objetos que me dan buena energía. Y me recuerdan cosas que... Personas y cosas que me gustan. ¿Has hecho una limpia en la oficina? No, pero hoy día iba a poner como que un recipiente con agua y sal. Porque no nos ha estado dando resultados las publicidades últimamente. Entonces, creo que tenemos que hacer una limpia. Disculpa de ser Mar Zuckerberg. Está haciendo huevadas con el algoritmo de Instagram. A mí también me está afectando. Coche, acabo de darme cuenta de algo. Hoy 10 días viajando con la botella de chumir en la maleta. Y me olvidé de traer... O sea, sí me pasé de paloma. Pero... ¿Puedo usar Air Force para mandar mi botella de chumir? 100%. ¿Cómo es la movida? Te voy a mandar el link de nuestra página web, que es una web app. Ahí es facilito. Solo pones las direcciones, la descripción de lo que vas a mandar. Hagas, le pones tip al conductor. Estoy súper genial con los tips. Y ya, esperas a que lo recojamos y traes mi regalito, porque no te personas que te hayas olvidado el chumir. Yo además que iba a regresar con la botella de chumir canuto al Ecuador, en la tierra de chumir canuto. Cosas importantes. Voy a grabar este, el proceso de cómo uso Air Force en el hotel y mando mi botella de chumir canuto. Y vos grábate y me mandas la parte cuando recibes. Va a quedar hasta mejor por el video. La gente va a pensar que nos pusimos de acuerdo. Pero la parte importante de esto es cuando viajemos, llevemos la identidad ecuatoriana con orgullo. Ya sea unos chocolates pacari, ya sea la guayusa de guaycana. Que la gente lo tome. Y si es que es licor, llevemos chumir canuto, que es la versión más premium de aguardiente que tenemos. Orgullosamente ecuatoriana. Que le haces probar a los gringos y dicen, bueno, bueno, bueno. A ver, y acorde a lo ofrecido, voy a mandar ya mi botella de chumir canuto para la Jose Air Force. Ya estoy poniendo 20% de propina. Está desde mi hotel hasta la otra dirección. La página es airpars.com. Vamos a ver si llega. Arian es de República Dominicana. ¿Puedo decir hoodie? Como aquí. O suela. Suela, sí. Y veo que estás leyendo ese libro. ¿Cómo así? Que es el efecto compuesto. No he empezado porque lo he llegado hoy. Pero voy a empezar a leerlo. ¿Cómo así? Que esto es una opción súper curiosa. La jefa. Recomendando libros al equipo. ¿Cómo funciona esta dinámica dentro de la empresa? Ya, no quiero que lo malinterpreten como que soy micromanager. Pero creo fielmente en que el crecimiento de una empresa está sujeto al crecimiento personal de las personas. Y no solo por la empresa, sino por cada uno. Todos tenemos cosas que aprender. Se dice aquí room for improvement. Nada, encontré este libro que me gustó porque habla de hábitos que uno puede tomar en vida profesional, personal, para ver resultados de compound effect. Es un término que se utiliza mucho en el área financiera. Creo que fue... Interés compuesto. Interés compuesto por Warren Buffett. Es algo que se aplica también a la vida personal. O sea, las pequeñas cosas que haces todos los días, llegan a ser parte de algo más grande. De hecho, es de Benjamín Graham, que es el padre filosófico de Warren Buffett. Pueden leer el libro que se llama El inversor inteligente de Benjamín Graham. El man es el primero que he leído yo, que habla justamente de interés compuesto. Ah, qué interesante. Y las chompas, ¿dónde hacen? ¿Dónde dices chompa o ya le dices hoodie? Yo le digo chompa. Son hechas con manos ecuatorianas cuencanas, como debe ser, hechas por mi colega Daniel Apolo, que tiene una marca de diseño. Y nada, las hicimos y las traemos con viajeros ecuatorianos. Maleteadas. Como tú. Y sí, es para el equipo. Ay, qué gana. Tú, Jaime, en México, ¿cómo le dices esa chompa? Yo chompa creo también. ¿A chompa también? No, entero. Hablemos de vivir en Nueva York. Yo no conocía Nueva York. Y todos me decían que va atrás, yo ya te vas 20 veces. La pago, si no conoces Nueva York. Digo, pues sí, cabrón. Prioridades. Pero, o sea, realmente me ha encantado. Es maravillosa la ciudad. Tienes cuestiones para hacer las 24 horas casi. Pero, algo que me llama la atención es que es absurdamente costoso. El hotel en el que me estoy quedando, que es probablemente el peor hotel cerca de Central Park. Porque es una habitación de este tamaño, cuesta 350 dólares la noche. Y era lo más barato dentro de las opciones decentes. La primera vez que vine hace dos semanas, me iba a Boston. Un hotel que costaba 200 dólares la noche. Y ese es hijo de puta. Es peor que el hotel Montezuma en montañita de 7 dólares la noche. Que juré nunca más regresar. Y la comida también. O sea, sentarte a comer en cualquier restaurante o una hamburguesa son 30 dólares. El hot dog en Times Square es 6 dólares. Entonces, veo que está sumamente costoso. Podemos darles a los ecuatorianos que dicen, a ver, necesito ir a Nueva York. Quiero emprender. Quiero hacer prueba ya. ¿Cuáles son los rangos, por ejemplo, que ellos tendrían que tener para una oficina? Coworking o ya sea una oficina establecida. Rangos de económico que deberían tener en cuenta de alquiler de oficinas acá. ¿Por qué no te fuiste a un Airbnb? Eso es barato. Quería desayuno. Pero luego yo tampoco tenía desayuno. Ya la cagué, ya está hecho el pago, ya reserva la tarjeta. Y los Airbnb tampoco estaban, como estoy yo solito, tampoco estaba tan más barato. Definitivamente más barato que 300 dólares de una noche capaz en Brooklyn, en Queens, si conseguí. Creo que la cagué. Vos querías, ahora ya el precio de Central Park ya es decisión. Seis cuadras. Exacto. Bueno, con respecto a tu pregunta, antes de eso, creo que cabe recalcar que la gente no necesita salir del país o venir a Nueva York para emprender. La migración se tiene que dar no por necesidad, sino por oportunidades. Entonces, si yo vine acá y me quedé acá y estoy emprendiendo desde acá, es porque mi situación creo que es un impacto más grande con los recursos que puedo obtener desde Estados Unidos, tanto en Ecuador y como la comunidad latina acá, es si es que estuviera en Ecuador. Pero yo creo que la situación depende para todos, ¿no? Tienes Payphone emprendiendo desde Ecuador y están haciendo un trabajo increíble. Inclusive hay muchos fundadores que están acá en Estados Unidos que no llegan a tener la atracción que ellos tienen, que quede claro. Creo que ese es un gran mensaje, un mensaje súper responsable de tu parte, porque muchas veces es el sueño americano. Hay que ir a Estados Unidos. Payphone es un gran ejemplo del Juanjo Espíritu, que si estuvieron recién en un concierto. Sí, me regalaron la entrada a... Bueno, él no, pero como que... Si a mí no me regalan nada, estudiamos de... Fue gente que vino de Cuenca, que venía de Cuenca, no pudo llegar a la final y sobraron unas entradas y yo me colé al concierto de Killers con ellos. Con los Payphone Boys. Si ven, Payphone es una startup cuencana que ya está en algunos países de Latinoamérica y que incluso está allí en África y que es un gran ejemplo de cosas bien hechas en Ecuador. ¿Tú tienes Payphone? Sí tengo Payphone, no lo utilizo mucho, pero sé que hay una gran comunidad de ecuatorianos que utilizan Payphone para enviar dinero a familiares, amigos o pagar por servicios y cosas en Ecuador. Sí, eso es algo que me contó el Juanjo, que ha crecido mucho. Si usted está en Nueva York, en Washington, en Boston o en cualquier parte de Estados Unidos, en vez de mandar las remesas por la empresa X, todos sabemos, pero no vamos a hacerle quedar mal, es más fácil, quiere mandar 500 dólares, pone su tarjeta y le manda a su sobrino o hijo ecuatoriano los 500 dólares. A él le llega eso a su aplicación, con ese saldo que tiene la aplicación puede ir a comprar en tía, sin ningún costo de comisiones. Puede comprar ya la comida o puede registrar su marca en Ulpig o puede ir a registrar o hacer su marca con el Fran Ramírez, que el Fran también acepta Payphone. Si es que no le aceptan Payphone lo que necesita, hay la tarjeta Payphone, donde le puede pasar acá el saldo y a esto le aceptan desde Spotify hasta Colinear, entonces, ya le sirve full. Pero bueno, creo que es responsable el mensaje de que no es que necesites de ley salir de cuenca para triunfar. Ahora, si estás ya aquí, ¿cómo son los costos de arrendamiento de oficinas para que la gente tenga una idea? Bueno, yo sé que les va a fastidiar esta respuesta, pero es que depende. Depende del estilo de vida que te quieras dar, depende de tu situación. Yo creo que el promedio de las personas que están llegando, obviamente, van a recién buscar un trabajo o están yendo a la universidad. Y este rato los precios han cambiado muchísimo. Yo cuando recién llegué, llegué a un cuarto en el que pagaba 500 dólares al mes. No se encuentran de esos cuartos ya. Yo ya estoy acá siete años. Entonces, creo que relativamente eso vendría a ser un cuarto. Ahora sí costaría como 800 dólares. ¿Quién ir a vivir en un departamento con varias personas que tú tengas tu cuarto con baño privado? No. ¿Aquí? ¡Sin baño privado! En el promedio de los lugares hay un solo baño por departamento. En Cuenca tengamos la costumbre de tener un baño por cuarto y un baño para visitas. Un baño en cada piso es un look. Acá no se acostuma. Ahora, y si quieres alquilar como, creo que se llama estudio. No está todo ahí mismo, pero ya es uno para ti, solita. En una zona medio chévere como Brooklyn. Más o menos, ¿cuánto es el precio mínimo que encuentras algo lindo? No, no me citen, pero creo que lugares monoambiente, como tú dices, un estudio, yo creo que están entre unos 2.000, 2.100 dólares. Si tú te fijas y ves un departamento de 2.400, de dos cuartos, te sale mucho mejor que tener un estudio. Al menos que tú quieras la privacidad. Alquileres de oficinas, desde un co-working, que entiendo es lo más conveniente, hasta una oficina sola, más o menos, ¿cuánto es un presupuesto que alguien debe tener referencialmente en la media? Bueno, la oficina que ustedes vieron de Airpals está costando alrededor de 2.500 dólares al mes. ¡Hijo de tanque! Pero nosotros no pagamos eso porque tenemos un descuento. Todo en la vida es negociable. ¡Wow! Pero es súper costoso. Porque eso es una oficina de 9 metros cuadrados. Sí, pero tienes los beneficios del edificio, que es 24-7, seguridad, puedes imprimir, bueno, no ilimitadamente, pero puedes utilizar las impresoras, tienes café gratis, leche, o sea, si te haces tu café o lo que sea que te hagas. Baja libre de café más claro. Limpieza, todos ellos se encargan de todo. ¿Wi-Fi? Wi-Fi, todos. Si mal no me acuerdo, en México una oficinita así también costaba como 800, en Ecuador te puede costar unos 400. Pero en realidad todo es el costo de piso, o sea, Nueva York es mucho más costoso. No es que aquí los Wi-Fi te están sacando la plata porque están ganando enormemente, sino, o sea, el metro cuadrado en Nueva York es mucho más costoso que el metro cuadrado en el Parque de la Madre en Cuenca. Sabiendo que es el metro cuadrado más costoso de la ciudad. Pero bueno, interesante. A la gente que sepa entre temas de vivir, no salir a comer hot dog todos los días o bagel, sino hacer tus propias compras en alimentación. ¿Cuánto es algo que debería tener en cuenta al mes? Bueno, también depende de la dieta. Si eres vegetariana o vegano, vegana, obviamente vas a gastar muchísimo más. Aquí los vegetales y las frutas. ¿Más? Increíblemente caros. Por ejemplo, un aguacate está en 2 dólares. ¿What? Cuando uno extraña el mercado 3 de noviembre en Cuenca. Sí, 100%. Los vegetales también son carísimos. Lo más barato es pollo. O sea, el pollo es baratísimo porque se produce masivamente. Pues depende tu dieta. Yo creo que entre 50 y 70 dólares a la semana en ingredientes para cocinar, lo promedio, lo que he escuchado. Siempre recomiendo preparar tu propia comida porque es la mejor forma de ahorrar y de asegurarte de que estás cuidándole a tu cuerpo. Eso ya aprendí yo, tarjeta del metro. Y estás un poco desactualizado, pero... ¿Él? Ya no se ocupa. Ahora puedes pagar con el celular. El wallet. ¿En serio? Sí. No vi eso en ningún video. Pero o sea, yo compré esto en 10 dólares y tienes... Cada subida al metro es 2 dólares 75, me parece. Sí, sí. Es 2 con 75. O sea, entras, 2 con 75 pagas y te puedes dar las vueltas ahí sin salir. Si no quieres salir, que sales y vuelves a entrar, son otros 2 con 75. Que está chill. Está chill, pero... Ni tan chill. Le he puesto un taxi en Cuenca, pero dentro de todo lo costoso que es Nueva York, no es tan complicado, porque el Uber es muy costoso también. Veía, venir acá en metro me costó 2.75 y era 21 minutos según el Google Maps, pero me demoré 45 porque cogí mal el metro y me estaba yendo hacia el otro lado. Pero en Uber estaba en 45 dólares, entonces si dices, chuta, aguanta. Ahora, quisiera hablar sobre producto mínimamente viable. Si ustedes ven el libro, la metodología Lean Startup de Eric Rice, el man te dice, no hagas huevadas, no te gastes toda la plata y todo el tiempo, sino hagas algo pequeño en donde hagas un testeo en el mercado si es que te aceptan y falla básicamente rápido y barato. ¿Qué estabas haciendo tú cuando salió la iniciativa de Airpals? Antes que nada, ese libro ya está demasiado quemado. Él está desactualizado, no le hagan caso. Hay uno, hay un, sin ofender, hay uno. Cuando ves sin ofender es que lanzan el ladrillazo más ofensivo, pero bueno, esto es de beneficio para la gente. El libro ya creo que está, no, es buenísimo, no me malentiendan, pero hay un libro que se llama Building the Right It for Building It. En traducción al español. Asegurarte de que estás construyendo este producto correcto antes de construirlo. ¿De quién es? Te tengo que dar el dato lejos. Aquí la Estevita va a poner la edición, el libro, y aquí va a poner de quién es. Pero bueno, ¿cuál es la gran lección que aprendiste de este mijito? Ese paso antes del libro que tú comentas. Porque en el libro que tú comentas es, ya, construyelo, construyelo, ¿verdad? Este de aquí es, ni siquiera gastes tiempo ni plata construyendo algo. Probando de una manera mucho más rústica que construir un MVP. Entonces, para darte un claro ejemplo. IBM, esto es un ejemplo que está en el libro, en los años 80, si no estoy mal, no sé, no me citen. Ellos estaban pensando que el futuro de Search es Voice, como Google Home, Alexa, Siri. Pero en esa época no había esa tecnología. Los manes querían probar que era el futuro. Entonces, lo que hicieron es crear una computadora de Chendo, solo de cartón, como un mock-up. Ponerle una pantalla y detrás de eso ponerle una persona que esté con un teclado. Las personas que escriben súper rápido en máquina de escribir. Lo que ellos hacían es invitarle a las personas a que le hablen a la computadora. Pero la computadora no funcionaba. Era una persona que estaba escondida detrás de la pantalla. Le hacían creer a la gente de que la computadora les entendía lo que hablaba. Le podían responder, pero esa tecnología no existía. Pero eso ya le dio a IBM camino a decir, sí, puede ser viable, puede ser aceptado por el consumidor. ¿Cómo fue tu producto mínimamente viable o tu billing, derkilling, el otro libro que hiciste antes de lanzarte a la móvil? No hice nada. ¿Cómo fue que solo estabas ahí sentada? Me dediqué a vender antes de construir, solo por email y ya. Entonces, el rato que la gente empezó, ok, cóbrame. O sea, tú estabas trabajando en otro lado. Te cuento la historia. Yo, pasado, antes de Airpals, he tenido 10 años de trabajar en la industria de la moda. Primero comencé en Cuenca como editora de moda en VG Magazine. Y después ya vine acá y estuve tiempo trabajando en manufactura, diseño, como que en todo el departamento de moda. Y después de mi carrera empecé a trabajar muchísimo en lo que es producción de fotografía y video, las campañas publicitarias, la creación de contenido para marcas, cosas por el estilo. Pero la constante en toda mi experiencia ha sido de logística. Ya sea tratando de importar telas desde Asia o moviendo el sombrero de paja toquilla desde Ecuador, Estados Unidos. Siempre la logística ha sido lo más complicado. Era lo que podía dañar un proyecto o hacer que el proyecto sea exitoso, la logística. Entonces, cuando llegué a producción de fotografía y video, me di cuenta de que era mucho más fácil mover un alfiler de China hacia Estados Unidos que mover algo de Brooklyn a Manhattan. No porque no hayan los servicios. Brooklyn a Manhattan es como mover de Chayobamba al centro histórico. Ajá, exacto. Aducción a quien no conoce Brooklyn aún. No porque no hayan calles o porque no hayan carros, simplemente las personas involucradas en esa actividad económica, en ese segmento de la logística, tenían sistemas muy obsoletos. Entonces, los tenías que llamar, eletrear las direcciones. Y acá las direcciones, o sea, si hablas con un acento, tienes que estar dos horas en el teléfono tratando de explicar lo que quieres. A mí no me entienden tan bien. Exacto. Entonces, era un problema que yo tenía cuando trabajaba en una agencia en la que yo estaba. Entonces, llegué a un punto en el que me dieron libertad mis jefes de manejar los presupuestos y de tomar las decisiones para los proyectos. Y campañas de presupuestos de 300 mil dólares para tres semanas, ese tipo de cosas. En los que se gastaba mucho en logística local. Y yo tenía que contratar como que estos couriers tradicionales. ¿Los DHLs estos manes? Un negocio que tiene servicio de transporte y no tiene ni siquiera página web. Como el servicio del barrio, ya. Entonces, era muy complicado porque también es luego cómo les pagamos. El tema de esto de no cobran con tarjeta de crédito, hay que mandarles un cheque. Y acá eso ya no se utiliza. Todo es tarjeta de crédito, cosas por el estilo. Ya cuando tuve esa libertad de yo decidir quiénes eran los proveedores para los proyectos, les empecé a llamar a mis amiguitos de Cuenca. O sea, oye, tengo disponible este presupuesto. ¿Quieres ir a hacer esto? ¿Es para este proyecto? Y así fue como empecé, ¿no? Y luego llegó la pandemia. Bueno, yo antes de esto ya tenía otras ideas de startups. Las venía llevando. Una de esas era una plataforma para conectar viajeros que iban desde Ecuador hasta Cuenca para llevar encargos. Y esa no resonaba mucho con mis valores como emprendedora. Entonces, se sumó a la pandemia. Se reza, obviamente, por el tema de los viajes y otros asuntos. Y esto ya estaba, o sea, lo hacía sin yo darme cuenta que lo estaba haciendo. Empezamos a tener como que bastante interés de empresas que querían hacer uso de esta red, de lo que estábamos construyendo. Y me buscaban por eso. Ni tan tonta ni perezo se renunció a mi trabajo. Obviamente, sin preocuparme del riesgo que estaba tomando. Y yo creo que eso fue como que el nieque de esto tiene que funcionar. Como te dije, empezamos solo a empezar a vender el producto sin construir el producto. Solo por email. Hola, fulano de tal, ¿estás interesado en esto? Sí, 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 nos ayudaría bastante. Ok, ¿estarías dispuesto a hacernos un pago por adelantado? Y la gente, sí, te puedo pagar el 50%. Y ya, el rato que me pagaban, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya se fregó. Las primeras cosas, o te puedes imaginar, las hice yo. Que es el distinto al crear un logo, contrato a un motociclista, le hago un chévere uniforme, le contrato a uno de esos bolsos como los de Rappi. Y no es, oiga, ¿quiere? Te pagaron y fue, hijo de tan brillante. Ya, el rato que ya vimos de interés, vamos a cobrar, ahí fue. Yo hice la primera página web con Shopify. Entonces, ahí, en lugar de la gente de poner en el carrito un par de zapatos, ponía, oh, de Brooklyn a Manhattan en el carrito. Así, nada que ver, no tenía sentido ya, pero funcionaba. Desde esa hoxe, mandando mail, diciendo, oiga, ¿quiere? Y ya te pagas, y dices, hijo de tan que ahora que me pago, ¿qué hago? Hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? Un año y medio. Y haciendo email, así, sin nada, hicimos 15 mil dólares. Y ahí fue, ahí fue cuando empezamos a construir la plataforma. Y cuando destacamos el término creatividad, hay algo en la creatividad criolla ecuatoriana. Es haberle puesto queso al helado, que dices, brother, ¿pero qué pasó? Se acabó de hacer tan bachacio. Y sinceramente, yo le hacía feo a la idea, hasta que lo pruebas. Si ustedes van a Bogati y prueban el helado con queso, con sabor de guanábana, con el de mora, y sabor del helado de paila, hecho artesanalmente por manos ecuatorianas, son los claros ejemplos de que la creatividad, puesta al servicio de la sociedad, te lleva al éxito y no como la viveza criolla que te lleva al fracaso. Acaba de pagar una pauta en marcas que impactan. Bueno, solo quería robarles unos pocos segundos para los que estén viendo, por favor. Se pongan en contacto, siempre estamos reclutando gente talentosa. Como dije, Airpals es una plataforma de tecnología ruida por ecuatorianos y latinos y queremos seguir haciendo eso y decirle al mundo que tenemos muchísimo talento tecnológico. Entonces, ingresen a mi Instagram, yo tengo ahí un link en mi bio que dice Crea tu propio rol. Entonces, ahí pueden ustedes mandar su résumé y en qué quisieran trabajar. ¿Cómo estás en Instagram? Como Joshe Ordóñez. ¿Qué tipo de...? Salió raro, ¿puedo repetir? No. O sea, es Joshe Ordóñez, pero no hay la Ñ en el teclado. Yo no soy Nicolás de Munoz. Exacto, Joshe Ordóñez, con Z. Tenemos nuestro diseñador estrella, está en Santa Elena. No tienen que estar en Cuenca o Quito o alguna gran ciudad del Ecuador. Talento puede venir de donde sea. ¿Usas un CRM? Sí, o sea, no. O sea, sí. O sea, ¿cómo? Nosotros estamos utilizando Airtable, que es una plataforma que tiene de todo. No es como un CRM exclusivo, porque no manejamos esa cantidad de data que amerite mudarnos de algo como Salesforce. Pero sí, tenemos nuestros sistemas y plataformas que utilizamos. ¿Y ahí también manejas el gestor de tareas? ¿Para el equipo de proyectos? No. Lo que es para desarrollo de producto de la plataforma utilizamos Jira. ¿Es como Trello? Tiene la función de Trello, los boards, pero tiene mucha más funcionalidad. Ahí tienen dos, Jira y Airtable. Había oído de los dos, había conocido a alguien que los esté utilizando, pero garotas. Creo que son siempre buenas recomendaciones de ver el software detrás de las empresas. Y no solo AirPods, que están buscando trabajo remoto con empresas en Estados Unidos, que están tratando muchísimas personas en Latinoamérica, tienen que saber esas herramientas. Tienen que saber el Slack, tienen que saber el Table, tienen que saber cómo crear bots, automatizaciones sin código, que lo pueden hacer en Zapier, en un montón de otras cosas más. Notion, Google Analytics, ese tipo de cosas. Word, Excel, PowerPoint, ya son obsoletos. Creo que muchas de esas cosas encuentran cursos gratuitos en YouTube. Hay unos buenos en Coursera, en Udemy, revisto en Platzi también. Realmente son competencias súper básicas. Si eres un bachiller de 17 años y te acabas de graduar y dices, oye, quisiera hacer algo, aprender eso te va a demorar un par de meses. No, te demora 30 minutos en aprenderlo en una plataforma así. Un par de minutos. ¿Y hay una oportunidad para ese mercado latino de tener un trabajo aquí en Estados Unidos, sabiendo esas competencias básicas? 100%, este rato es una tendencia acá en Estados Unidos, en contratar equipos remotos en Latinoamérica, porque estamos casi en las mismas zonas horarias, en la mayor parte de Estados Unidos, sobre todo con el este. Pero hay un buen número de personas en Latinoamérica que sí entiende y habla y escribe el inglés, porque vivimos en una ciudad globalizada, dominada por contenido en inglés. Hay esa afinidad para trabajar con equipos en Latinoamérica. A Freddy Vega de Platzi le escuché el otro día, gana en Estados Unidos en dólares, vive en pesos en Latinoamérica, que sí en Ecuador también es en dólares. Pero incluso viviendo en Ecuador, el salario mínimo aquí en Estados Unidos era 2.500 dólares al mes. ¿Estoy bien? Depende en qué estado. En Florida. Nos dijo en Florida el capítulo del Sergio Ramos. Sí, depende en qué estado usted. Hay estados más caros. En New York, el salario mínimo es 15 dólares la hora. Por 8. Ah, también 2.500 dólares al mes. Si ves ganar 2.500 dólares al mes en Ecuador es un mega sueldazo. Acá es mucho más costoso también la vida y veo que a mucha gente no le está alcanzando con el salario básico. ¿Constituir una compañía es algo rápido? ¿Tú estás como persona natural? ¿Cuál es tu estructura societaria? Estamos incorporados como una C-Corp en Delaware, que es como que el estándar de las startups es porque los abogados de este tipo de espacios están muy familiarizados con las leyes de Delaware. Pero incorporar empresas acá es muy fácil desde el internet, 24 horas y listos. Un LLC, una C-Corp. Y hay detalle importante. Normalmente la LLC es como que lo que más quieren hacer los latinos en Estados Unidos. El problema de la LLC es que te dificulta levantar capital. ¿Tú cuántas rondas de inversión ya has hecho? Dos. Cuando va a meterte gente, billete, necesitas una C-Corp. Y era interesante el tema de Delaware. La gente de dinero, o sea, los inversionistas o los Venture Capital piden que sea en Delaware porque las leyes, en caso de que se pase de lanza, el mejín que le dan plata, son muy beneficiosas al inversionista. No es una perspectiva abusiva, sino que entienden que está hecho esto para fondos de inversión. No es una pauta no pagada a mí mismo. Si es que quieren constituir su compañía en Ecuador, los mismos sistemas de Rocket Lawyer o LegalZoom, que es así de rápido en Estados Unidos, ir a ulpic.com y constituir tu compañía SaaS, en donde si bien los tiempos en Ecuador son un poco más demorados, un par de días tú tienes esto listo. Dependemos de la superintendencia de compañía. Y siendo sincero, normalmente nos demoramos tres días. Esta semana en Cuenca nos hemos estado demorando ocho o nueve días porque le despidieron con el mejín que estaba trabajando y solo quedó un mejín haciendo eso, pero quedamos mal nosotros. Sin embargo, está ya normalizado y pueden constituir su compañía. Se demoran cinco minutos, llegan a los datos y pagan con tarjeta de crédito o bitcoins. Entonces es bastante conveniente. Estás traficando dulces de corpus, vos tienes ahí eso. No, son decoraciones. Me encanta todo lo que tenga que ver con Ecuador. Me encanta antes de trabajar en esto. Yo he trabajado muchísimo con artesanos. Siempre he sido fanática de nuestra cultura. Yo creo que eso también se puede transferir al construir una empresa. Una pasión cultural, los buenos, digamos, características de las culturas para la empresa. Hay algo que noto. Estamos grabando y Jaime dice, ya me está doliendo la espalda. Ya se le está pegando nuestro acento. Pero a siete años de aquí no has perdido la identidad cultural y el acento. ¿Trabajas en ello? ¿Es fácil perderlo? ¿Cómo puedes darnos un ejemplo de cómo funciona tu cabeza en torno a tu acento y tu identidad cultural? No te voy a mentir. Sí he pensado que mi acento, el cuencano sobre todo, no es como que el más bonito y creo que eso lo traigo desde Ecuador. Pero acá hablo y dicen, wow, ¿de dónde eres? Y es como que interesante, es un tema de conversación. Y ahora estoy intentando que eso sea mi poder, ¿me entiendes? Yo estaba en el nivel bajo de inglés de las catalinas. Entonces siempre tenía como que esa cosita que me decían, no soy buena en inglés, no soy buena en inglés. Ahora que todos los negocios, hablar con los inversionistas, todo es en inglés. Es como que siempre cargaba esa mochila. Ahora estoy trabajando justamente en que eso que yo sentía que era un defecto o algo que me ponía en otro nivel que la competencia es mi ventaja. Entonces eso es lo que estoy trabajando. Y lo conservo porque es parte de mi identidad. O sea, estoy orgullosa de ser ecuatoriana y cuencana y hago mucho voluntariado con la comunidad acá de Ecuador. Entonces siempre estoy en contacto directo con personas de comunidad. Nivel bajo de las catalinas, yo estoy en el nivel normal del Borja y valía paloma, pero bueno. El otro día te veía en el LinkedIn. Ya cuando uno madura, ya no solo está en el TikTok, ya va al LinkedIn. Dos cuencanos, Francisco Cornejo, pueden grabar nuestro marcas que impactan de Storybook. Y tú recibieron una inversión de Google for Startups. ¿Cómo está movida? Cabe recalcar que no es una inversión, es como un premio. Mejor con inversión porque no le estás dando una parte de tu empresa a alguien. Siempre que te regalen plata es mejor que te presten plata. 100%, 100%. Entonces nos dieron 100 mil dólares a cada uno, a 50 emprendedores latinos. Entre esos, Francisco Cornejo y yo que fuimos los únicos ecuatorianos. Aparte de eso, estamos por un año con asesoría de ellos en todo lo que necesitemos, desde contratación, desarrollo de producto, hasta lo que se nos ocurra, lo que queramos. ¡Qué bien! ¿Mensaje final a las personas que están hoy estudiando algo, un trabajo, que tal vez dicen, esto no resuena con mi vida, pero que en el futuro puede que se ponga mejor? ¿Qué les puedes decir? Lo que les puedo decir es que no se presionen de que si son buenos para una materia o cierta actividad, eso es lo que tienen que estudiar. Por ejemplo, a mí me decían que yo era súper buena en historia y que debería estudiar comunicación social o periodismo, cosas por así, lo que sí me gusta. Pero lo que tú eres bueno, el skill, esa habilidad en la que tú eres bueno, no dicta qué tú tienes que hacer en tu futuro como carrera. Abogado y youtuber. Exacto. O sea, solo haz lo que te nazca y lo que sientas pasión por hacer. Eso sí, yo pienso que es muy importante prepararse, educarse y al menos de que sea una carrera súper técnica, medicina y arquitectura, ingeniería. Sí o sí tienes que saber esas cosas para poder entrar a cierta profesión. En caso contrario, hagan lo que sientan que es su pasión. Y otra cosa quiero decir es que aparte de que ya hayan estudiado lo que sea, no significa que eso tienen que hacer el resto de su vida. En mi caso, ya estudié diseño textil y moda. No me arrepiento ni un solo segundo por todo lo que aprendí, no solo en la universidad, sino en mi carrera profesional como diseñadora, lo aplico todos los días. Diseño es el arte de solucionar problemas. Y eso es lo que hacemos todo el día en Airpal. Solucionamos problemas en la plataforma, para los clientes, en todos. O sea, vivimos apagando incendios. La mentalidad y ese mindset y ese entrenamiento como diseñadora, todos esos procesos de creatividad, de diseño, son útiles para mí todos los días. Entonces, eso, no sientan que por estudiar cierta cosa se arrepintieron y perdieron cuatro años de su vida. No. Si leen la biografía de Steve Jobs que escribió Walter Isaacson, el mijín se metió a Stanford a estudiar mecanografía o a nuestras pavadas. Que se cojudo, pero ¿qué haces ahí metido estudiando eso? Y gracias a eso hay el Time New Roman, el Helmetic y demás. Cuestiones importantes y lecciones que sirven bastante al negocio también. Creo que puede ser una constante pensar, chuta, no es que el Ecuador está todo mal, todo está en la lona, no funcionamos, todos se roban. Sin embargo, hay muchas cuestiones positivas de ser ecuatorianos. Hoy con la Josh hemos visto un asunto desde su identidad y su forma de hablar, que en reuniones con inversionistas puede ser una forma de romper el hielo y temas de conversación, hasta su naturaleza de lo que ella estudió, de la identidad que mantiene, y tal vez la creatividad criolla de cómo solucionaba en Cuenca, yéndose desde la Ordóñez Lazo hasta el Terminal Terrestre, cosas que son lo que ha creado esta empresa, está triunfando en Nueva York, que es un referente para los ecuatorianos, que estamos en nuestro país de ver cómo se pueden hacer las cosas bien en otro país, es en esencia lo que siempre buscamos en el programa. El hecho de que hayamos nacido en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si es que morimos y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa.